Pues buenas tardes a todos, soy Draxium, ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Imperator Rome Seguimos con la versión 2.0, que como sabéis rehace muchos aspectos del juego, muchos de ellos visuales Y el diario de desarrollo de hoy pues va un poco en esta sintonía, en esta dirección Es el rework, el cambio a las tecnologías, a las innovaciones Pero, para mi pesar, no es, o no termina de ir un poco por donde a mi me hubiera gustado que fuera Es como que mejora la visibilidad, sobre todo del sistema, pero no tiene ningún cambio puro, ¿vale? Estáis viendo aquí, de hecho, precisamente, pues la gran novedad, que es la introducción de árboles tecnológicos Entonces, por así decirlo, las tecnologías que ya estaban disponibles previamente en el juego Es decir, las invenciones que ya estaban disponibles, pues ahora las tendremos disponibles en un árbol Esto habilita varias cosas y tal, ahora voy a dar mi opinión Pero ya digo que no estoy del todo emocionado Porque a mi lo que me hubiera gustado personalmente Hubiera sido un acercamiento, o bien a Heroes of Iron 4 o bien a Stellaris Pero es que en si, el hacer las tecnologías en los juegos de Paradox Es un tema bastante complejo Y no sé exactamente como se deberían hacer en Imperator Rome Pero no me termine de convencer este sistema, ahora hablaremos de ello, ¿vale? En fin, bienvenidos a este diario de desarrollo Tanto yo como Braindrift vamos a hablar un poquito de los cambios al sistema de invenciones Hasta ahora el sistema de invenciones estaba bastante sin evolucionar Y había nuevas innovaciones a cada nivel tecnológico Y esta selección de invenciones, pues estaba bastante limitada en cualquier momento La idea detrás de este sistema era que la tecnología, el progreso tecnológico No nos daba en sí más beneficios base a no ser que invirtiéramos en la implementación de varias invenciones Bueno, ya sabéis que no gastábamos dinero o nos gastamos dinero en las invenciones Este sistema también ha cambiado muy poco Y el plan es reemplazarlo en la adquisición de Marius Que es el parche 2.0 Bueno, ahora van a estar las invenciones limitadas un poco por el nivel tecnológico Y ahora van a estar disponibles en un sistema de árbol Como lo estamos viendo aquí, pues que nos recuerda tranquilamente al sistema de misiones Bueno, realmente el más parecido diría que es incluso el de Ejerspheron 4 A nivel visual, aunque la aplicación es distinta Si por ejemplo si queremos una potencia naval podremos progresar por la porción naval del árbol militar Bueno, lo que nos va a permitir un poco esto chicos, para que os hagáis idea Es un poco especializarnos más el país Realmente la idea es que siguen presentes las mismas innovaciones Pero como que vamos a poder ignorar de forma más fácil las que no nos interesan Que por ejemplo en el sistema El sistema que teníamos hasta ahora simplemente las ibas dejando de lado y ya estaba Y que en general me parece interesante Recordad que hay cuatro tipos de innovaciones Las típicas militares de oratorio y religión En este caso las primeras son las cívicas Que es el árbol que estamos viendo ahora mismo Bueno, el árbol está dividido en dos caminos El de la izquierda son las medidas que empiezan con medidas estandarizadas Está aquí Está centrado en el comercio La infraestructura provincial Y el intercambio Este camino es el correcto Ah bueno, y el de la derecha está orientado a los derechos cívicos Las leyes y las ideas culturales en torno a la población Dándonos mejoras de las salidas de esclavos y hombres libres Y mejoras a las felicidades y grupos culturales Por cierto, no lo he dicho Pero una de las cosas que dicen que habilita este sistema Es que haya rutas únicas Según el país con el que estemos jugando Según la cultura con la que estemos jugando Y esto es donde yo creo que estaría el meollo un poco del sistema En el sentido de que Como que al final si tienes un árbol de tecnología general No es del todo No tiene todo el sentido Como quizás sí que lo podría tener en el Joy 4 Pero quiero decir Tú coges esta época Y a saber cómo se habría desarrollado cualquier país O sea, no todos tendrían que ser desarrollado como Roma Cómo se iba a desarrollar una tribu en el norte de Gran Bretaña O cómo se iban a desarrollar el Imperio Silucida No tienen que ser todos similares a Roma En ese aspecto Así que bueno Una de las posibilidades que favorece este sistema Es quizás que dé pie a cosas de ese estilo Aquí tenemos el camino militar Hay tres ramas principales Cada está centrado en un área principal Para especializarnos El de la izquierda encontraremos cosas relacionadas con Las batallas navales y los barcos El de en medio está orientado en torno a la cultura y la logística Con muchas mejoras en torno a nuestros ejércitos y a la organización Y el de la derecha está centrado en invenciones sobre la maquinaria de guerra Que va a potenciar nuestras habilidades de asedio y nuestras defensas de fortaleza El tercero que es el de oratoria Tiene dos caminos diría yo Sí, dos caminos Sí, dos caminos que básicamente son asuntos exteriores y asuntos domésticos O asuntos internos Básicamente camino de conquista y camino de diplomacia El de la izquierda está orientado en torno a invenciones Que nos reduce el coste de Por ejemplo, reducirnos el coste del warscore O el impacto de la expansión agresiva Pero también incrementar la lealtad y los ingresos de nuestros estados vasallos Por favor, ojalá introduzcan la interacción con los vasallos O sea, nada me interesaría más Mientras tanto, el camino de la izquierda está más centrado en los asuntos internos Y en las relaciones diplomáticas de nuestro país Una serie de invenciones que pueden incrementar la lealtad de los personajes dentro de nuestra nación A la vez que bajar la corrupción y la tiranía Bastante largo este, como podéis ver Me pregunto hasta qué punto será posible tenerlos todos Es que el tema es que no especifican exactamente cómo se van a desbloquear Han dicho que la idea es un poco La idea es que va a seguir haciéndose con oro ¿Vale? Porque Están de acuerdo en que escalaba muchísimo Que llegaba a un punto que Que la tecnología no te la podrías permitir Si eras un país muy grande Pero el problema es que va a haber tantos cambios con el nuevo parche Que no saben muy bien cómo se va a quedar la economía Y que de momento Vamos a seguir comprando las innovaciones con oro ¿Vale? Porque probablemente Se gane mucho más dinero Es un poco lo que van a interpretar Ahora bien Hay gente que está pidiendo que haya como una currency Que saquemos como una especie de investigación Que desbloqueemos tecnologías Cada cierto tiempo Se me puede ocurrir un poco estilo Victoria 2 quizá Aunque eso tendría que ver con la alfabetización y eso Pero como una currency Y claro, el tema es que la currency Es un mana Entonces mucha gente está pidiendo como la introducción de un mana Yo en principio soy bastante reacio a quien introduzca nada de ese tipo Pero tampoco me termine de convencer que se haga con dinero Bajo mi punto de vista Lo ideal sería estilo Un poco estilo De una de estas dos formas ¿Vale? O estilo estelaris Que tú seleccionas Qué tecnología quieres investigar Directamente Y que sea Te salga una lista aleatoria Así que es cierto que hay RNG Y eso no mola mucho Pero se me ocurre que sea así O simplemente que cada vez que subas de nivel tecnológico Es decir, cuando pasas a nivel tercero Por ejemplo, de tecnología militar Que entonces puedas desbloquear una o dos gratuitamente O una solo Yo qué sé, tío Pero no me mola el que vaya siendo con dinero, tío No me convence ¿Sabes? Pero bueno Es que no termino No termino de explicar muy bien cómo funciona Aquí tenemos el de religión Que es como un solo núcleo Y luego se va bifurcando Es un gran árbol Y cada camino tiene distintos temas El de la izquierda Está orientado en torno a la cultura religiosa Y encontramos invenciones como Tolerar cultos o sacerdotes Que nos bajan el coste de los sacrificios divinos Etcétera El camino del medio Intenta capturar la relación entre el estado y la religión Y el camino de la derecha Está orientado en torno A distintas invenciones Que nos van a permitir mejorar nuestro campo religioso Bueno Pues ahí está La última innovación de aquí es cero O sea, no me quiero poner a pensar Cuál es cada una Porque, yo qué sé Muchas ya están presentes en el juego Serán en general muchos modificadores Supongo que algunos países Puede que desbloqueen alguna unidad O algo así Eso estaría guapo Porque a ver qué acaba siendo la tradición militar Porque creo que eso lo van a reworkar también Igual fusionan un poco las tradiciones militares con todo esto Aunque no lo han mencionado Mira, aquí nos hablan un poco de cómo se desbloquean las invenciones Ahora lo vamos a leer Pero bueno, en general dicen eso Que nos van a dar un montón de modificadores Van a desbloquearnos acciones Leyes, habilidades de unidades, etcétera O sea, que de momento es bastante abstracto Y supongo que algunos países tendrán cosas extra Vale, vamos a leer esto al pie de la letra A ver lo de desbloquear invenciones Porque esto es lo que no me ha quedado del todo claro Una cosa que queríamos revisitar con la actualización de Marius Es cómo desbloquear invenciones Por ahora la forma principal sigue siendo el coste de oro Que escalará por el número de poblaciones que tenemos en nuestro país Es decir, que la idea es un poco que implementar una invención en nuestro país Es más caro cuanto más grande es nuestro país Bueno, o sea, es lo que tenemos ahora mismo Y esto ha creado en el pasado situaciones en las que los países muy grandes No se pueden permitir las invenciones La economía cambia bastante con la nueva actualización Así que queremos esperar antes de tocar los costes antiguos ¿Vale? Una cosa que estamos introduciendo para hacer las cosas más interesantes Se llama innovaciones Las innovaciones son esencialmente desbloqueos gratuitos de una invención Que nos darán cada vez que alcancemos un nuevo nivel tecnológico ¿Vale? Eso me gusta Y las innovaciones representan hitos importantes que hemos desbloqueado como país Que son parte del espíritu del tiempo de nuestra nación Y nos permiten progresar a lo largo del tiempo en los árboles de invenciones En la dirección que deseemos Sin tener que destinar fondos a otras áreas ¿Vale? O sea, que alguna invención gratuita nos van a dar Y entiendo que si quieres tenerlas todas Tienes que gastarte ya dinero Al menos como está planteado ahora Pues yo creo que tiene O sea, me parece que es mejor Sobre todo lo que digo a nivel visual Porque sabes hacia dónde estás tirando, ¿no? Puedes ver claramente Decir, ostras Hay una tecnología de nivel 4 que la quiero muy fuerte Voy a intentar sacarla, ¿no? Cuanto antes Me desbloquea una unidad O me desbloquea un modificador Que es la leche, ¿no? Me desbloquea, yo que sé 10 de disciplina de infantería pesada Y con eso le voy a partir la cara a la IA Y dices, joder, pues voy a por ella, ¿no? Y sabes claramente Que tienes que ir a por ella Dónde está, etcétera, ¿no? O sea, que en ese aspecto lo veo muy bien Pero lo que digo Creo que lo podrían haber planteado un poco de otra manera Y no deja de ser más un lavado Quiero decir que es que no cambia tanto realmente, ¿no? No deja de ser más un lavado de cara Que un reworked, sí Es como algo muy visual ¿Vale? Así que Veremos cómo acaba llegando esto De momento, lo que digo No estoy del todo emocionado Visualmente tampoco me termina de engatusar Por así decirlo No me parece ¿No? No parece muy Muy atractivo visualmente Yo creo que lo ideal sería hacerlo como Stellaris Sinceramente Yo creo que copiarlo y pegarlo tal cual Y no rayarse demasiado ¿No? Tampoco sé hasta qué punto Aquí estamos viendo los árboles enteros O si va por tiers Pues me gustaría ver en plan Un 1 aquí Un 2 ¿Sabes? En plan Pues si la primera Esta de aquí Es tier 1 Pues aquí a la izquierda Estuviera el 1 De nivel tecnológico El 2 El 3 El 4 El 5 El 6 El 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Y 16 Creo que hasta ahora En Imperator Rome La tecnología El nivel máximo Era el 20 ¿Algo? Knowledge Wiki Oh, mi internet se ha ido a la mierda Oh, mi internet se fue a la puta Oh, me encanta Me encanta Oh, no tengo internet Oh, maravilloso Bueno En fin Pues yo creo O sea, creo que eran bastantes más niveles Pero bueno Esto probablemente no sea definitivo Como digo, ¿no? Esto lo cargo Vale, pues eso Y finalmente tenemos aquí un teaser Que sinceramente yo tampoco le daría muchas vueltas Me parece que es simplemente un Un magmode nuevo En el que están resaltados Hay gente que se ha rayado mucho con esto, ¿no? Yo tampoco le daría tantas vueltas Creo que es simplemente un magmode nuevo En el que están resaltados Los sitios sagrados que hay presentes en nuestro país Y que según el icono que tienen Es que son parte de nuestra religión o no Hay gente que ha querido ver más lejos de esto Y ha dicho que son las rutas comerciales Porque antes en los En los templos Se intercambiaban productos Y bueno Que se han rayado muchas Habría un desarrollador a decir Que no son rutas comerciales Que el comercio no es un objetivo De esta actualización O sea, que no hay que darle tantas vueltas Yo simplemente creo que es un magmode nuevo Que resalta los sitios sagrados, ¿no? Porque según... O sea, hay gente que lo ha estado mirando Y en función de lo grande que era el templo El icono era distinto Y el templo negro yo creo que entiende O representa que no es una religión aceptada En nuestro país y cosas así, ¿vale? O sea, yo tampoco me rayaría muchísimo En fin, aquí tenemos el nuevo sistema de innovaciones Me parece una mejora Está claro No me parece la gran mejora Eso es un poco lo que quiero dejar por sentado Nada más, chicos Y a ver cómo se acaba viendo en el juego Porque aquí esto no me mola nada, tío El hacer click aquí Que sea como las misiones Que tienes que ir arrastrándolo No me mola nada, tío Yo prefiero que... Que cada vez que subamos el nivel tecnológico Nos debe a elegir cuál queremos desbloquear Y si queremos desbloquear alguna más Hacerlo por oro y ya está, tío O sea, yo creo que... Aquí nos están dando... No hay más información Pero es que creo que queda un poco cutre y todo Pero bueno Ahora sí puedo subir este vídeo Porque... Espera, parece que ha vuelto el internet Ojo Are you alive? Wi-Fi? Nada, tío Esto es una basura infecta, tío En fin A ver si puedo subir el vídeo Porque... Esta es otra Nada más, chicos Lo dejo por aquí A ver si me peleo un poco con el internet Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Ya lamento no poder decirlo De los niveles de tecnología y tal Pero creo que eran bastantes más ¿Vale? Nada más, chicos Gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao, chao Chao, chao Chao, chao